¿Puedes hablar iraní? Pues probablemente sí La música vuelve en julio Me voy a Berlín a seguir grabando, componiendo Contaré con la mitad del equipo con el que contaba Estará el chico con el que componía Y además voy a conocer a una nueva chica Que se une al team Estoy componiendo yo, pues yo sola Lo cual para mí es una aventura Y es algo súper curioso Cuantos más sentimientos raros tengas Más te va a salir una composición Cuando estás súper feliz es difícil ¿Sabes? No sé, al menos en mi caso No sé, así para todos Ayer estuve componiendo y me gusta mucho lo que ha salido Me gusta mucho lo que está saliendo No soy como Sia que compone en dos minutos un chandelier ¿Sabes? Ojalá, igual algún día Pero ahora, por ejemplo, estoy en proceso de componer una canción Que me gusta Y el hecho de tener a escritores que me van a ayudar Yo les puedo llevar esa canción una vez esté hecha Y decirles, vamos a cambiar lo que queráis Es decir, proponedme cosas Y tal, porque también componer en inglés Que estoy componiendo en inglés Es, es, pues difícil A pesar de que, sí, yo hablo inglés Hola, ¿qué tal? Pues si no lo sabéis, pues hablo inglés, vamos, perfectamente No es por... parece que sea Aquí en España se critica mucho Y se burla mucho de la gente que se va a hablar inglés La verdad, no entiendo por qué Pero sí, hablo inglés Y componer en inglés es difícil para mí Porque no es mi lengua materna Todo lo que puede ser expresiones Metáforas y movidas así Probablemente me puede ayudar a mejor un escritor Es muy fuerte esto que he dicho Que he comentado que en España Por ejemplo, en el cole Si tú, si había alguien que leía de puta madre en inglés Se reían de él, tío Es, es... Si había alguien que reía, que leía muy bien Las reacciones o lo que sea Pues se burlaban en plan Míralo, que se habla en inglés Y es en plan, tío, ¿no? En realidad es bien Pero bueno, ahora voy a una reunión Una reunión con una marca Una de las marcas con las que estoy trabajando Haciendo asiduamente todo este año Ya tirando un poquito más al tema de YouTube Me hizo mucha gracia Un artículo que salió hace poco Hablando de que Bueno, Wismichu compartió lo que cobraba Por un vídeo Yo creo que todos lo habéis visto Estoy diciendo lo que decía el artículo, ¿eh? Y pues era poco para las views que tiene La verdad es que era poco Tengo que decir Yo sé lo que cobro por vídeo Y tengo que decir que lo que él cobra Es poco Por vídeo Pero bueno, eso ya depende del contenido de cada uno Las normas de YouTube Todas esas movidas que están ocurriendo Bla, bla, bla Y el artículo como que se... Joder, qué alegría les da A los medios Ver Que en algún momento esto de YouTube se puede acabar O tal Les da una alegría Bueno, se revuelcan en ello Como cerdos en el fango, tú El artículo se regocijaba En el que... En el hecho de que a los youtubers se nos puede acabar el chollo Sin plan, tíos, no os enteráis Y no os vais a enterar nunca Nunca os vais a enterar Nunca Es muy fuerte Tengo que decir que cada vez sale más gente Que tiene millones de subs Y yo digo ¿Pero quién coño es este? Tengo que decir que no conozco ahora mismo el panorama actual Porque hay muchísimos youtubers nuevos Con muchas views Y mucha cantidad de reproducciones Pero por norma general Hay poquita gente que gana su sueldo De YouTube Yo tengo que decir que sí que gano un buen sueldo de YouTube Vamos a ser sinceros Pero lo que realmente a mí me da Para seguir avanzando Y seguir planteándome nuevos proyectos Tener la casa que tengo Vamos a ser sinceros Y todo Son las marcas Las colaboraciones con marcas Por mucho que YouTube deje de pagar Un youtuber si tiene visitas Va a tener trabajo ¿Sabes? Y esto es algo De lo que pues los medios No se enteran No se enteran No tienen ni idea Vamos Es que no tienen Es que ni idea Vamos Y siguen Siguen metiendo mierda Todo el rato Gente que El otro día leí un artículo De los millennials Un señor Criticando a los millennials ¿No? A la gente que Por lo visto yo no sabía esto Yo soy millennial Entro dentro de la categoría Porque he nacido entre el año 80 Y el 2000 Pues el tío diciendo que Señor del artículo Diciendo que por norma general Los millennials La gente de nuestra edad No tiene objetivos en la vida No tiene metas en la vida Lo único que le importa Son los likes Son los followers Solo viven para las redes sociales Y no se interesan por nada Y no tienen ningún interés Más allá de Instagram Y es como Señor Señor Que no se entera Señor No se está enterando Para nada De lo que está yendo la movida Así que deje de meter su zarpa Porque no tiene ni idea La está cagando Me da mucha gracia Tío Siempre son Normalmente son generaciones Que ya no entienden las cosas Y en lugar de intentar entenderlo Lo critican Se ríen Lo desprecian Y intentan hundirlo de alguna forma Y eso es lo que ocurre Cuando alguien ignorante Se topa con algo que no entiende Un gilipollas Se va a encontrar con algo que no entiende Y en lugar de intentar entenderlo Y estudiarlo Lo va a criticar Y lo va a odiar Y probablemente lo va a intentar matar De alguna forma Eso es lo que ocurre Cuando un gilipollas Se encuentra con algo que no entiende Cuando alguien normal Con dos dedos de frente Se encuentra con alguien Que no entiende Pues en lugar de criticarlo Antes de tener ninguna información De nada Pues intenta entenderlo ¿No? Y si resulta que lo entiende Y no le gusta Entonces sí Critíquelo Pero si resulta que lo entiende Y le gusta Eso nunca se sabe Gente mayor Que no entiende De qué va la movida Se pone a criticar A los millennials A los youtubers Es el trabajo de alguien ¿Sabes? Si te guste o no Es su trabajo Y tendría que ser digno Y tener derecho A cobrar lo que tiene que cobrar Por un vídeo Madre mía Me he sincerado muchísimo ¿Eh? Madre mía Madre mía Como me he sincerado No sé si nada De lo que he dicho Tiene sentido La verdad Siempre que me pongo A divagar así Nunca sé si nada De lo que digo Tiene sentido Pero es lo que hay Esto es melomore Y a veces Es lo que te encuentras Música